El equipo potosino de ciclismo confirmó su asistencia a la Vuelta Ciclista al Ecuador, siendo el primer equipo internacional en confirmar su asistencia. La Vuelta Ciclista se desarrollará del 23 al 28 de noviembre, donde esperan la participación de 90 ciclistas, contando con seis etapas, en donde se recorrerán 890 kilómetros, pasando por seis provincias de aquel país. El evento está inscrito en la agenda de la Unión Ciclista Internacional, por lo que contará con equipos internacionales, entre ellos Team Medellín de Colombia, equipo de Puerto Rico y las selecciones de Costa Rica, Guatemala, Perú, Venezuela y el equipo potosino. La primera etapa de la Vuelta Ciclística al Ecuador arrancará el lunes 23 de los bancos apedernales con un recorrido de 170 kilómetros y el sábado 28 concluirá en el circuito Ciudad de Quito con un recorrido de 100 kilómetros.